¿Qué es el encuentro de hoy? De alguna manera, las personas que estamos más allegadas a Julio, que tengamos un momento para recordar algunos momentos y despedirnos como él se merece. Seguro nos queda chiquito para lo que se merece, pero bueno, es parte de lo que tenemos para ti hoy, Julio. Primero de todo, hay varios que van a hablar en representación de todos, porque si no estábamos una vida. Pero bueno, el primero que va a empezar hoy a decir unas palabras y recordando a Julio en su labor en ORT es el doctor Jorge Grunberg, nuestro rector. Eduardo Hipogroso, en nombre de, un poco en su nombre, y en nombre de los nuevos vicerectores, Pablo Landoni y Daniel Oliveri. Y bueno, después tenemos algunas sorpresas más. Así que empezamos con el rector. Muchas gracias. Hola. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer verlos a todos acá. Parece que fue ayer que estuve tratando de convencer a Julio que viniera. Cuando alguien atrae a una persona que después no resulta muy productivo, nadie es responsable de haberlo traído. ¿Quién trajo a este inútil? Nadie sabe. Cuando uno pregunta quién trajo a Julio Fernández, todo levanta la mano. Así que bueno, dicen, estuve averiguando, me dijeron que en TEA dejaron de llorar hace unos pocos meses de que se hubiera ido Julio. Pero los años de uno en un cargo se marcan por los goles muy destacados. Hay años, varios años que uno trabaja acá y hay momentos que se acuerdan. Traer a Julio, el porcentaje que yo traje a Julio, fue uno de mis grandes goles. Fue el gol al ángulo. Así que me alegro mucho. La pena por deserción en ORT no es la misma que en el Ejército, así que lo dejamos irse con vida a Julio. Lo único que tengo que decir es que agradecer, porque Julio ha sido un compañero en los valles. Y ha sido un compañero en las cimas. Pasamos momentos de gran satisfacción y pasamos momentos de gran estrés. Y lo pasamos juntos. Ya lo dije el otro día en el discurso de la educación, con Julio uno nunca se siente solo. Bueno, tiene un temperamento de hierro, intelecto agudo, como un cuchillo. A veces uno se corta cuando quiere discutir con Julio. Pero realmente, Julio, uno nunca se siente solo. Tuvimos que enfrentar cuando nos sentíamos solos muchas veces. Nos ha tocado. Julio me decía hoy por escrito que algún día, pobre, no sabe lo que hizo. No sabe lo que hizo. Me decía, algún día habría que escribir la épica de la transformación de ORT en universidad. Que es algo que la directora lo dijo varias veces también. Así que se me ocurrió lo que tiene para ser Julio ahora cuando se jubile. En fin, ustedes saben que la gente nunca se va de ORT. Solamente cambia de estatus. Así que ya le ofrecí hoy a Julio formalmente que escriba la épica de ORT. Así que cada uno de ustedes ahora cuando se vaya, insístanle. Porque nadie está en mejor posición que Julio, ahora con un poquito más de tiempo, que no tiene que venir al CAC, que pueda escribir la historia de la ORT contemporánea. La verdad que hay mucho para escribir y mucho lo ha producido el propio Julio. Es un día, además, la casualidad, digo, que la revista Búsqueda hoy sacó con gran destaque uno de los productos más, no digo de los últimos, porque va a haber más, va a haber más, pero uno de los últimos recientes accomplishments de Julio, que es el juego de ciberseguridad, que es una gran novedad para el Uruguay. Salió hoy tres páginas enteras en búsqueda sobre eso. Es un orgullo, un proyecto en el que colaboramos al principio. Yo lo dirigí al principio, como corresponde, naufragó como las fragatas de la marina española. Y Julio lo sacó de abajo del agua y lo hizo flotar y llegar a destino. Así que, más que nada, lo que quiero hacer es agradecer. Uno con Julio, además, siempre tiene sorpresas. Hoy me enteré que Julio, en 1975, pasaba frente a ORT caminando, porque trabajaba en Olivetti, y veía los cursos de ORT de radio y televisión, y quería hacerlo, si no podía, pues no podía pagar la cuota. Así que, Enrique Remuñar no estaba para hacerle llenar los formularios correspondientes, así que el pobre Julio se quedó sin poder hacer los cursos de radio y de televisión. Vamos a... Lástima, no existen más los cursos y no le pedíamos a Enrique que le tramite una beca para cursarlos ahora. Así que, bueno, más que nada, Julio, lo que quiero es agradecer muchísimo, en mi nombre, en nombre de todos los que hemos hecho una vida a partir de ORT y en ORT, y estoy seguro que estoy agradeciendo en nombre de nuestra directora y de mi madre también, estoy agradeciendo mucho. Tú tenías una relación muy cercana con ella. Cuando yo llevaba algún proyecto que parecía medio disparatado, yo decía, trae a Julio. Vamos a ver qué opina Julio. Así que, agradecer mucho, Julio, asegurarte que vamos a siempre estar cerca tuyo, y cerca de la familia de Julio, y esperando que comiences una buena etapa. Y bueno, continuando con tu destacada tarea de Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, que ha enriquecido mucho a la academia, y sabemos que con otras opciones que se te van a abrir ahora, que yo creo que no se pueden decir todavía, pero que nos van a dejar muy orgullosos a nosotros también. Así que, Julio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa de una persona que se enteró que hoy nos reuníamos a despedir a Julio y pidió especialmente a la distancia desde el exterior acompañarlo. Julio, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el doctor Alejandro Armelini, ex coordinador de educación externa en ORT, en el periodo de 1989 al 2002, y Julio fue su jefe. Hoy Alejandro está en el Reino Unido, actualmente es decano de aprendizaje digital y distribuido de la Universidad de Portmouth. Y bueno, te dejamos este espacio para ti. Gracias, Julio. Espero me estén escuchando bien. Julio, tuve el privilegio de trabajar bajo tu liderazgo durante mi periodo de NORT, entre 1998 y 2002. Desde el primer día me di cuenta que mi jefe era una persona excepcional. Me mostraste un estilo de liderazgo marcado por una calma, una calma fuera de escala. No importa cuán complejo el problema o cuán desafiante la circunstancia, vos siempre encontrás alguna solución por ahí, con una serenidad que aún sigo sin comprender, y menos poder imitar. Esa habilidad infinita para resolver problemas, de todo tipo y en todo contexto, sin perder la cabeza, es algo que siempre admiré. Julio, trabajar contigo fue una experiencia transformadora. Tu capacidad de generar respeto, transmitir seguridad, transparencia y empatía es única. Recuerdo muchas conversaciones en las que, con tu estilo sintético, claro, me ayudaste a ver situaciones desde nuevos ángulos y a encontrar caminos que yo no había considerado. Recientemente, Julio, en tu homenaje a la directora general, decías que al dialogar con ella, uno no solamente salía con una solución y una hoja de ruta, sino con una lección de vida. Permitime, Julio, no solamente expresar mi total acuerdo con tus palabras, sino tomarlas prestadas y aplicarlas a mis conversaciones contigo. Cada interacción no sólo brindó claridad, dirección, claridad de pensamiento, sino también lecciones que han perdurado en el tiempo. Tu dedicación, tu ética de trabajo, tu sabiduría, han sido una inspiración para todos nosotros. Desde aquí, desde mi casa, en el Reino Unido, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sabiendo que seguirás impactando positivamente en todos aquellos que tengan la fortuna, como yo, de cruzarse en tu camino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Julio, no sé si querés decir unas palabras. Y sí, porque Eduardo pidió quedarse con las palabras del final, no sé, ahí ya no me hago responsable, que tiene preparado. Pero bueno. No, es que muy corto. Me tienen un poco abrumado con esta despedida en reiteración real, porque todos saben que a mí la altura de perfil que me gusta es por debajo del sótano. Entonces me pone un poco nervioso por esto. Recordaba la anécdota de 1975 de Jorge, y es una muestra de cómo hay que tener cuidado con el IDT, porque esa persona que ustedes rechazan puede terminar de ser su vicerrector. Y recuerdo también, bueno, habiendo trabajado tanto tiempo con Jorge, yo creo que la misión fundamental mía acá en Nort fue ser un intermedio entre Jorge y todo el resto de la organización. Porque Jorge es como decía Ismey, el general Ismey, que era el ayudante de Churchill. Decía de Churchill, Jorge es igual. Cuando las cosas andan bien, es una molestia. Cuando andan más o menos, es insoportable. Y cuando andan mal, es la mejor persona del mundo para tener al lado. Así que muchas gracias, Jorge, por todo el apoyo de estos años. Y gracias a todos ustedes también. Gracias. Bueno, yo me voy a parar porque hablo mejor parado. La verdad que estos días que hemos tenido tantas despedidas de julio, es como que no lo queremos despedir, y todo el mundo habla bien. Y a mí me dijeron, algo hay que decir mal de julio. O sea, pues si todo el mundo hable bien de julio. Yo traté de hablar con Isabel, a ver si me decía, bueno, no hace los mandados, no se tiende la cama, no sé, algo que pueda rescatar, de decir que podemos decir que julio no va a ser bien. Y en realidad me afloró algo, como una anécdota, que es cómo poder hablar bien, pero que parezca no tan bien, que parezca mal. Y entonces me apareció una anécdota de un queridísimo amigo, aquí presente, que admiro mucho, y siempre lo admiré, por su creatividad. Y que en una época, hace muchos años, hacíamos unos cursos que se llamaban PDP, los inventó él, en realidad, yo lo acompañaba. Y entonces cuando venían académicos del exterior, él le gustaba presentarlos, era largo la presentación, era largo, entonces lo alargaba, lo alargaba. Y después volvían esos académicos y el mismo grupo, y yo les dije, mirá, hace la corta, porque ya los conocen a los académicos. Y además tienen un currículum, que ya lo conocen tanto que no. Entonces él me hizo caso y me dijo, bueno, llegó el académico y dijo, ¿qué les voy a decir de este académico? Ya conocen su trayectoria, es impresentable. Julio es ingeniero químico, analista programador, graduó en MIT, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, reelecto, etcétera, etcétera, es un impresentable. Julio es una persona tan conocida, teniendo un apellido tan común, que salvo en la iglesia, uno dice Julio Fernández, y lo conoce todo el mundo. En realidad en la iglesia lo conocen como segundo, digamos. Pero hay que decir el segundo apellido, en realidad, para ubicarlo bien. La mayoría de nosotros conocemos a Julio dentro de su faceta académica y profesional. Julio, obviamente, es una persona que ha recorrido tantos lugares, ha traído chinos al Uruguay, ha estado en el Asia. Yo creo que debe haber sido la única vez que salieron chinos en la prensa por las gestiones que hizo Julio para traerlos aquí. Filmó videos con ellos, los hizo bailar, no estoy exagerando. Y no es un cuento chino, tampoco. Pero tal vez algunos no conocen otras facetas de Julio. Yo, por ejemplo, que podría haber tenido la ocasión de conocer a Julio en otras instancias porque compartimos en algún momento ingeniería, él trabajó en ANCAP, yo también en el VPS, los dos fuimos profesores de ORT. Sin embargo, yo lo conocí jugando al volei playa a Julio. Y Julio, al volei playa. Y Julio, además de eso, fue capitán del equipo de volei de Olimpia. O sea que hay una faceta deportista de Julio que quizás nadie conoce. Para que vean que hay muchas cosas que no se conocen de Julio. También es alguien que no solo que le gusta leer y sabe de todo. Julio, si le dan una cámara fotográfica, es como cuando le dan un juguete a un niño. Y yo espero que en el nuevo edificio que inauguraremos próximamente, señor rector, tengamos una sala de exposiciones con exposiciones de Julio, fotográficas. Ojalá que eso se dé. Pero Julio tiene otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, que quizás para cualquiera diría no son habilidades. Por ejemplo, él grita en voz baja. Es más, acaloradamente grita en voz baja. Y se hace escuchar. Es una habilidad que yo no se la conozco a poca gente. Y yo creo que Julio, desde todo lo que lo conocemos, lo que se hubiera propuesto, lo hubiera logrado. Si hubiéramos sido jugador de fútbol, no dudo que hubiera sido Messi. De hecho, le he visto clavar muchas en el ángulo. Pero posiblemente, posiblemente, todo lo que nosotros reconocemos a Julio, le reconocemos su don de gente. No voy a repasar todo porque esto ya hemos pasado. Y la contribución que ha hecho desde el Club de Toby a generar el proyecto de universidad. Club de Toby que sabemos que tenía una dama en la dirección. Y quizás hoy, y haberlo hecho justamente mención, hay una frase de ella que también la hago de Julio, que es alguien que nunca tranza con la mediocridad. En ese sentido, yo creo que Julio es alguien que ha influido en nosotros. Todos somos mejores profesores, mejores decanos, mejor rector al lado de Julio. Su compromiso con la ética, la transparencia, ya lo dijo el rector, capaz de lograr objetivos impensables para un ser humano. Si se juntan con él, no tengan la criptonita a mano, es lo único que les pido. Y en lo personal, yo quiero agradecerle personalmente haberme dado su confianza para continuar con muchas de las muchas tareas que hace. Que afortunadamente se van a vivir con otro vicerrector acá, por suerte. Que las tomo como un legado, que además, Julio, me dejás la vara muy alta. Pero lo asumo con absoluto compromiso y actitud para poder liderar, realmente, un equipo maravilloso de personas, inteligentes, como todos ustedes, de enorme actitud, de los que seguramente aprenderé mucho y que trataré de apoyar con mi mayor esfuerzo para poder lograr, por lo menos, alguna parte de los objetivos que Julio logró. Así que, como si fuera un poco raro esto, hoy, primero de agosto, se fue Julio. Muchas gracias. Gracias. El viernes pasado, tanto Gastón Lavadí como Gastón Boero, en una despedida bastante informal entre todos los funcionarios, dijeron unas muy lindas palabras de Julio, y especialmente, Gastón, hiciste, bueno, un ejemplo de la arquitectura. Y, como nada es casualidad, ese cuadro del artista Gurbic, de hecho, es de sus primeras etapas como artista, y es un cuadro que se lo regaló al arquitecto que le hizo su casa en el cerro, me explicaban. Así que, bueno, capaz que le podemos encontrar algún simbolismo recordando las palabras tuyas del pasado viernes. Gracias. 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 Bueno, y ahora estamos todos invitados a pasar al hall y estar un rato compartiendo todos juntos Gracias